PR, este es el estreno mundial de quizás, el remix, Donnie Dice, con el señor K-Y, esto si que le meten papi, retire que tu no sabes nadar, subelo Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir, para que seguir, tratando con la ilusión, que un día me quieras como yo quiero, pero soy un juego Tú en mí buscas, vengas, yo en ti busco un sueño, Donnie Dice, dime entonces que hacemos Quizás, amaste alguien o debiste amar, tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar Quizás, él te engañó y no te amó de verdad, fue una aventura mejorada más, nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres, tú queriéndote creer, supo a verdad, lo que sentimos, aunque en el corazón no lo quisimos, que bien nos mentimos Y del amor nadie se salva, porque engañarnos así, como brilgata que me quieras Quizás, amaste alguien o debiste amar, tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar Quizás, él te engañó y no te amó de verdad, fue una aventura mejorada más, nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar Y sé que he lastimado ya tu corazón, corazón Y que tienes miedo a otra desilusión Y sé que tus sonrisas han cambiado, que muchos sueños se marcharon Cuando que se fue y te dejó, pero si te dieras a mí una oportunidad Quizás volverías a amar otra vez, quizás Yo no me voy nada, yo no quiero discutir, para qué seguir, matando con la ilusión De que un día me quieras, como yo quiero, pero soy un juego Y tú me buscas, tengo salido y en ti busco un sueño Y entonces, ¿qué hacemos? Quizás, amaste a quien no debiste amar, tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar Quizás, él te engañó y no te amó de verdad, fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar Sentí necesidad, casado estaba ya, la pena más amarga me envolvió Quise saber llorar, busqué la más fatal, hasta pensé matar El día que jamás la quise me dejó Perdí mi felicidad Y sé que es cosa de tontos, enamorarse Tener sentimientos Amar hoy solo es cosa de un beso Ya nadie se promete más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno De amor, pero por eso, no tuvimos que ser iguales Definitivamente un Junte para la Historia Certificado por los grandes exponentes de este movimiento Los que controlan el área, Broky ¿Ok? Con mucha humildad para ustedes mujeres latinas Y una iniciativa de W White Record Vina Record Solo medio pocillo muchachos, con calma Este es el estreno mundial, de quizás, de remix Tony Dice, con el señor Ken White Demasiado de mucho rating, mucho talento junto Tony Dice, con el señor Ken White Los vaqueros 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 Gracias.